¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cada vez así vas comprando más Y hay de Mario Bros De Lady Gaga O sea, de Lady Gaga Bueno amigos, esto fue todo Suscríbanse, like Comenten Y nos vemos a la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!